Personas en rezago de 40 a 49 años de edad de Torreón que no se vacunaron en junio contra el COVID-19 abarrotaron este lunes las instalaciones de la preparatoria Venustiano Carranza para así recibir la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. La jurisdicción sanitaria número 6 en esta región a cargo de Juan Pérez Ortega informó que esta jornada extraordinaria concluye este lunes con la aplicación de 1.700 dosis. En esta se pudieron observar largas filas y concentraciones masivas de personas, principalmente en el acceso principal de esta sede de vacunación, donde algunos ciudadanos y ciudadanas llevaban sombrillas para protegerse de los rayos del sol y agua embotellada para hidratarse.